hola amigos etcétera aquí lo tenemos el tecno camon 20 premier 5g la versión del latinoamericano como pueden ver goza de una capacidad gigante para grabar vídeos fotos juegos y demás 512 gigabytes que es bastante grande 8 gigabytes de ram o memoria temporal y ésta se puede expandir de manera temporal hasta 8 gigabytes más para llegar a 16 tomando prestados de esos 512 8gb este dispositivo tiene un diseño supremamente interesante que se ganó una un premio gold en los news design awards de 2023 es un fanso boxing lo digo de entrada porque ya he destapado el dispositivo tiene una especie de polígonos acá marcados con una textura en algo que parece ser cuero y unas cámaras muy prominentes muy interesantes el diseño es bastante atractivo muy tipo monolito o barra de chocolate con lo único que sobresale que son las cámaras como lo pueden ver es compatible con todas las redes disponibles hasta el momento pese a que en colombia no hay 5g el dispositivo es compatible y tiene una serie de funcionalidades muy interesantes como lo son el sensor o y ese para fotografía nocturna 108 megapíxeles en un ultra gran angular selfies de 32 para que se vea todo con lujo de detalles y con la ayuda de la inteligencia artificial además tenemos una tasa de refresco de 120 hertz para los amantes de los juegos y todo esto soportaba las entrañas con la magia y el poder de dimensity 8050 para los que se preguntan tiene un wifi de doble capa y una versión casi casi la más reciente de bluetooth en este caso 5.2 en el mercado ya hemos visto algunos dispositivos con 53 pero esto garantiza que va a tener muy buena conectividad y seguramente una baja latencia para los amantes de los juegos algo interesante que me pasó hace poco estuve en un retail averiguando lo no es fácil de conseguir pero me encontré algunos fanáticos de camon que me preguntaron qué tal había sido la experiencia y por lo mismo en este vídeo próximamente les estaré contando cómo nos va para los que se preguntan qué viene en la caja pues dado que ya lo había destapado pero quería que vieran esa textura que tenía bajo el bumper pues acá les puedo adelantar que viene un bumper aquí vamos a abrir la caja precisamente ya no había destapado entonces acá muestran todas las opciones inclusive que el dimensity 8050 es de 6 nanómetros este tamaño de compuerta da muy buen rendimiento ahora bien que más bien las instrucciones o documentación garantía de 12 meses un marranito de carga rápida que aunque no es el más rápido vale la pena destacar que viene incluido en la caja lo cual es fantástico ahora que algunas marcas han decidido no incluir accesorios tecno sigue incluyendo los lo cual ayuda sobre todo en esta gama del mercado en donde cualquier cosa cuenta y además le suma a la ecuación hay algo muy interesante tiene unos audífonos incluidos en la caja en un diseño muy interesante parecido a los de los airpods cableados pero fíjense van precisamente a una entrada usbc siguiente pregunta para los que se estaban cuestionando si incluía el jack de audífonos no lo trae los parlantes son estéreo y otra de las cosas incluidas en la caja es el cable de usb a cierto que es el grandote a usb tipo c aquí ya pueden ver los contenidos de la caja de una manera más organizada los audífonos se me hace una de esas ofertas bien interesantes porque vienen incluidos y también marranito de carga rápido de 45 watts ahora vamos precisamente a desbloquearlo para que ustedes vean cómo es la interfaz y qué tan fluido llega a ser el dispositivo con el también que está incluido y para eso voy a remover un poco los contenidos de la caja para que podamos tener espacio precisamente para explorar el dispositivo yo ya lo había estado explorando y fíjense tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez un juego color de 11 12 13 y 14 aplicaciones abiertas vamos a ver si efectivamente tengo la ram ampliada en este caso vamos a ver sobre mi teléfono ajá como pueden ver la tengo ampliada en este caso 85 la voy a mandar a a 8 más 8 y vamos a volver a abrir las aplicaciones algo que debo aclarar es que para ejecutar este cambio tengo que reiniciarlo así que lo vamos a hacer listo ya lo reiniciamos y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente abrir bastantes aplicaciones para que ustedes se encuentran aquí tenemos que etcétera cierto ya la la ram ampliada como debería ser 8 y 8 para que ustedes vean el rendimiento aquí tenemos la cámara estamos mirando algunas opciones que próximamente les voy a mostrar la la experiencia es un poco digamos que no es tan homogénea como uno esperaría pero ya en el apartado de cámara la vamos a ver aquí tenemos otra de las aplicaciones así que es otro navegador en este caso es chrome no el navegador que viene por defecto tenemos youtube vamos a abrir un videito hola amigos de texelteral les cuento que ahora no somos uno sino dos expertos para que ustedes se hagan una idea de la visualización seguramente van a ser muy conocidos si yo cojo así el teléfono igual sigue saliendo sonido por este lado porque tienen parlante estéreo bueno y aquí lo que vamos a hacer es abrir otra aplicación más como youtube music y esto fijémonos cuántas aplicaciones hay abiertas en este momento youtube music youtube el browser el browser predeterminado que creo que se llama hay browser cierto hay van 3 wps que es para visualizar archivos de todo tipo la del clima brave que es otro navegador una galería hay que pero una galería chrome que es otro navegador la configuración otra galería que es la del teléfono google play wps call of duty y google para que ustedes se hagan una idea del rendimiento entonces vamos a jugar y después vamos a volver a las aplicaciones se logró la victoria el camon 20 premiere con diamonds y ten sus entrañas tiene todo lo necesario para llevarnos desde el punto cero a la victoria entonces pudimos ganar y teníamos muchísimas aplicaciones al tiempo abiertas youtube music y youtube primero entonces una 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 dos tres cuatro cinco seis con un shot siete siete ocho nueve diez once cierto doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve aplicaciones e inclusive la impresión de que podríamos inclusive abrir asfalt y el procesador seguiría aquí en pie de lucha sin ningún problema vamos a ver si me equivoco o no listo e iniciamos aquí está cargando y vamos a ver el reto barcelona ahora sí debo decir que se calienta ligeramente pero no es nada que llegue a incomodar al usuario y ahora vamos a ver el apartado de las cámaras precisamente para que ustedes hagan una idea de lo que se puede hacer o no con este dispositivo que pues la marca lo anuncia como su gama alta yo creo que todavía no está a la altura del buque de los que tampoco sea tan costoso hay macros interesantes no es el mejor que hemos visto pero por ejemplo esta foto no desmerece en lo más mínimo y ya les voy a mostrar otros detalles de las cámaras no sólo para fotos sino para bueno amigos de texetera ahora vamos a grabar la pantalla precisamente para que ustedes vean las opciones de cámara que hay presentes en este tecno camom 20 premiere 5g como pueden ver aquí tenemos cámara lenta en la cámara frontal vídeo normal y acá está usando la inteligencia artificial para detectar quién está mejora el color cierto el retrato normal la super noche y más opciones para la cámara frontal en intervalo de tiempo la cámara con AR que ustedes se van a dar cuenta es bien chistosa mi caso no la uso tanto porque pues digamos que este cambio de formato y de cara no me favorece mucho pero bueno habrá gente a la cual si le gusta mucho y en la cámara posterior nuevamente tenemos la cámara lenta gran angular en vídeo 1x 2x opciones por ejemplo de bokeh en vídeo lo cual exige mucho procesamiento y acá tenemos una serie de filtros prácticamente en tiempo real el hdr flash opciones del obturador inteligencia artificial volumen la marca de agua el vídeo que como pueden ver puede llegar hasta 4k cuadros por segundo o 1080 hasta 60 cuadros por segundo y también tenemos algunos predeterminados otra de las cosas interesantes es la estabilización que cuando uno se mueve es cuando empieza a ver qué tanto funciona nuevamente la cámara de ahí con retrato y acá vamos a ver muchas más opciones como por ejemplo el vídeo dual en donde yo puedo partir en la mitad o tener el popular picture in picture puedo invertirlos obviamente y aquí otra de las opciones que tengo es el modo pro los filtros del cielo fíjense como como cambio radicalmente el cielo cuando lo active el modo documentos un modo AR pero pues ya habíamos visto que nuevamente ahí me pasó a la cámara frontal no quiero eso tenemos el super macro para captar más detalles que a veces escapan al ojo así como dicen al desnudo y la panorámica en donde yo podría llegar y empezar una foto así muy larga que se va armando algo que anteriormente era supremamente difícil de hacer ahora es fácil y queda la foto así de fácil ahora aprovechando que está pasando el avión vamos a probar qué tal es el zoom pues no está muy impresionante y ahora vamos a probar el zoom digital en donde la imagen sufre y hasta aquí llegó no es nada tan impresionante bueno algo que se me había olvidado mostrarles es que existe la posibilidad de tomar fotos hasta de 50 megapixeles inclusive con el tele así que vamos a ver qué tal vamos a tomar una y vamos a hacerle zoom hasta aquí llega el detalle no es tan impresionante para un gama alta pero puede llegar a ser útil amigos esas fueron las opciones de la cámara bueno y acá hay algunos filtros diferentes y de resto hasta aquí llegan las opciones de la cámara aquí estamos grabando este vídeo con la cámara frontal del camon 20 premiere como pueden ver en este vídeo me estoy moviendo y la idea es precisamente probar la estabilización mirar qué tal se oye si realmente hace su trabajo esa estabilización óptica voy a hacer es moverme y hasta saltar para que ustedes se den cuenta qué tal es la estabilización y pongamos a prueba ese hoy es que tiene la cámara principal así las cosas aunque no es la estabilización más fuerte y potente que hemos visto creo que funciona y ayuda precisamente para que no triegue tanto el vídeo a nivel de fotos se ve un poco esa evolución por ejemplo en el macro ya uno ve muchos más detalles sin tener que forzar tanto los ojos acá también podemos ver algunas otras opciones y en la noche hace un buen trabajo pese a que aplana los colores como se pudieron dar cuenta el tecno camon 20 premiere hace un trabajo interesante a nivel de fotografía no es el mejor pero tampoco es el más caro que hemos visto de pronto no está a la altura de otros buques insignia como el p60 pro o el vivo x80 pro o inclusive el iphone 14 pro max pero a nivel del retorno de la inversión hace un buen trabajo debo decirles que es grande si acá lo comparamos con un iphone 13 mini se van a dar cuenta de la diferencia que hay para que vayan mirando el tamaño de su bolsillo no sólo en lo que cuesta porque es mucho más barato que otros buques insignia pero en tamaño es muy grande sobresale por su diseño digamos que el set de cámaras posteriores va muy de acuerdo a el diseño poligonal que tiene la mayoría del sistema la experiencia es buena de pronto no está al nivel de un buque insignia pero tampoco cuesta lo que cuestan los otros es ligero es delgado tiene un rendimiento muy bueno debido al dimensity que viene en su interior la visualización también es buena funciona dentro de lo que se espera de un smartphone gama media alta yo no diría que es alta su frecuencia de actualización de 120 hertz permite jugar como ustedes ya lo vieron además el muestro táctil de 360 hertz permite que responda bastante rápido y en los shooters esa es la diferencia entre la vida y la muerte la batería de 5000 miliamperios hora dura para un usuario que tenga la opción de compartir de consumir en redes sociales de producir contenido hasta de jugar de vez en cuando le puede durar un día y hasta un poco más la carga rápida está bien no es la más rápida que hemos visto sobre todo en esta gama alta del mercado pero creo que la oferta es bastante balanceada además tiene la opción para dos nano sim y pues en general un usuario del común que tenga aproximadamente dos millones de pesos puede llegar a sentirse complacido con un smartphone como el camon 20 premier 5g que como lo decían en un principio tiene 512 gigabytes de capacidad en un altar de CC por Antarctica Films Argentina